Hace casi un mes que estamos hablando del coronavirus, cosa que claramente está muy bien que lo hagamos, pero a lo mejor el foco se corrió un poco con el tema de Fernando y los Rugbyers. Por eso queremos volver a este tema. Enseguida vamos a tener un móvil, no sé si ya está el móvil. Lo tenemos ahí a Alejandro, a Ale Castelo, que está con la mamá de Fernando. Ale, buenas tardes, ¿cómo estás? No nos escucha, ¿no? Si no se pone auricular. Están todavía charlando. Ahí la vemos a Graciela después de mucho tiempo. La verdad que lo que Graciela empezó a vivir es prácticamente un calvario. Cuando todos los medios hablábamos de la muerte de Fernando. Se quedó muy sola. Exactamente, se quedó muy sola y además, aparte de la justicia, vivir un dolor tan grande y que te agarre este momento, esta realidad del mundo. Que necesitas un abrazo, que tus seres queridos vengan. Exactamente, necesitas llenarte de compañía. Necesitas despejarte, necesitas hacer algo que no sea tan en tu casa. Que también el tema sigue siendo visible en los medios. Claro. Sí, el miedo a que la justicia no actúe, que no sepas qué pasa, porque los medios, mal que mal, íbamos informando. Le daban visibilidad. Sí, le daban presión. Claro. Igual tenemos, por otro lado, perdón, José, que el otro día hablábamos con Burlando y que dijo algo que la verdad a mí me impresionó, que dijo, no descartamos para nada. Y pensar que Burlando está en contra. O sea, es abogado de Graciela. Dijo, no descartamos la prisión domiciliaria. Es muy probable que en algún momento llegue eso. Sí, para que lo diga. Exacto. Ahora sí, ahora sí nos escucha Alejandro, que está con Graciela, con la mamá de Fernando. Alejandro, buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes, José María. Buenas tardes, Denise. Perdón que no escuchaba al comienzo. Como ustedes dicen, estamos con Graciela, la mamá de Fernando. Y bueno, Graciela, primero gracias por recibirnos. Te escuchan del otro lado José María y Denise. Los está escuchando. Hola, Ale. Hola, Graciela. Buenas tardes para ustedes. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Y acá andamos. Y digamos bien dentro de todos. Siguiendo, tratando de seguir adelante. No es fácil nuestra vida. Estamos muy tristes. Me imagino, Graciela, recién decíamos que además del dolor inmenso por la falta de Fernando, se le suma esta situación, ¿no? De no poder rodearte de gente, de no poder tener el abrazo de tu familia. ¿Cómo están llevando eso, esta cuarentena? Y estamos encerrados con mi marido con mucha tristeza, mirando y viendo las cosas de mi hijo, de las cuales estamos rodeados. Y rezamos para que nos dé la fuerza para seguir adelante, porque es muy difícil todo. Le extrañamos muchísimo a Fer. No existe hora ni día que pases sin pensar en mi hijo, mirar sus cosas. La verdad es como un calvario que tratamos de seguir adelante para que se haga justicia por mi hijo y que pueda descansar en paz. Es muy difícil. Sí, nos imaginamos y por eso el motivo de nuestro móvil ahí, porque yo en lo personal y también hablamos fuera de aire con los chicos antes de esto, digo, qué bárbaro cómo el coronavirus tapó una causa que estábamos todos pendientes, el tema Fernando. Yo no sé cómo va la causa, qué sabés vos de esto. Obviamente está todo parado por una cuestión lógica, por la cuarentena, por el aislamiento obligatorio. Pero la verdad que nos quedamos, no sabemos si siguen en prisión, si le dieron la prisión domiciliaria, si le hicieron el té psicológico que le iban a hacer a estos chicos. Los chicos siguen en esa cárcel, en la cárcel Melchor. Sí, Melchor Posse. Exactamente, están separados por celdas de A2, están sin recibir visitas por el tema de la pandemia y sin poder salir de su celda. O sea que por lo menos, no es que están en su casa igual que cualquiera de nosotros, mirando televisión, están en una celda esperando el juicio, pero igual por ahora, porque burlando lo que decías, por ahora. Vamos a ver qué pasa. ¿A vos qué te dice burlando, Graciela? ¿Cómo puedes seguir esto? Y ahora estamos esperando que los jueces dicten que no le den la domiciliaria. Eso esperamos, que se haga una justicia ejemplar, porque no sé qué sería de nosotros que le dieran ese privilegio, porque la verdad, ellos no le dieron ni siquiera una mínima oportunidad para defenderse a mi hijo. Y yo espero que los jueces tomen una buena decisión en esta causa por mi hijo. Estamos esperando eso, la resolución. La verdad es lo que dice la madre de Fernando. Digo, claro, todos decimos, no, bueno, pero está bien, la justicia tiene que tener en cuenta estas cosas, ponerlo en domiciliaria, pero la verdad que tiene razón. Ellos no tuvieron en cuenta nada con Fernando, no fueron capaces de nada, ni de darle la posibilidad de defenderse. Encima lo atacaron de a 12, digo, fue una canallada, una salvajada, y ahí no hubo compasión por él. Exactamente. No hubo un ápice de decir, no, pará, paremos un poco. Entonces, lo que dice, ¿por qué? Hay que tenerle compasión a alguien que no tuvo compasión por el otro. Porque además, ahora que todos estamos muy encerrados en nuestras casas y hay gente que no puede ni siquiera salir a la vereda, entendemos que la prisión domiciliaria no tiene nada que ver con una prisión verdadera y con estar en una cárcel. No tiene nada que ver. Seguís viendo a tus familiares, digamos, sería una injusticia muy grande. lo que querés. Comés, ves lo que querés, te comunicás con quien querés. Graciela, ¿y sabés cuándo se resolvería esto de si les dan domiciliaria o no? ¿Cómo? No, que si sabés cuándo se resolvería este tema de si les darían la domiciliaria o no. No, todavía no sabemos capaz la semana entrante. Eso más bien le podría informar los abogados. Claro. Eso estamos esperando también nosotros porque como se hizo todo esto de la de la resolución de la justicia de no poder salir y todo es como que no se puede resolver tanto hasta ahora pero en algún momento se va a tener que o sea los jueces van a dictar lo que corresponde realmente. Ahora, Graciela, estamos todos en cuarentena nosotros tenemos esta excepción de poder venir a trabajar hay mucha gente que no de hecho pongo el ejemplo de nuestras madres que están en casa y que los días se les hacen eternos los días son larguísimos uno se levanta igual temprano se acuestan tarde digo ¿cómo son tus días? Graciela, ¿cómo es tu rutina? y mi día la verdad cada día es más difícil se me hace muy largo los días las noches también no puedo dormir pensando en Fernando pensando también en lo que resolverán los jueces todos los días vivo pensando en eso y me consuelo en rezar a Dios para que me ayude y me dé fuerza lo extraño demasiado a Fernando es muy difícil es muy distinto cuando uno uno pierde a sus padres porque yo ya lo he perdido y la sensación que uno siente al perder a un hijo único es terrible es muy doloroso no quisiera que vuelva a pasar esto a ninguna madre sé que hay muchas madres que pasaron por lo mismo porque tengo comunicaciones con varias y me dice que el dolor nunca va a cesar que siempre va a estar y va a perdurar en mi corazón solo espero que para mí que si se hace una justicia verdadera ejemplar por mi hijo tal vez en ese momento pueda tener un poco de paz en mi corazón porque la verdad lo que le hicieron a Fer no tiene palabra no sé por qué le hicieron esto es terrible no le dieron oportunidad de defenderse lo mataron a traición era mi vida mi único hijo no sabes lo que es perder un hijo y quedarte de un día para otro sin nada sin nada de una mañana que te extraño los días que me decía buen día mami la mesa donde se sentaba la cama donde se dormía mirar todos los días y no poder salir en esta cuarentena se me hace muy difícil muy difícil si nos imaginamos mi Fer lo extraño mucho pero si Graciela a cualquiera de nosotros se nos hace difícil extrañar a mi mamá que la tengo a 10 cuadras vos José no me quiero imaginar porque además lo que necesitas es tiempo para sanar es muchísimo tiempo para estar mejor y el tiempo se hace tan largo tan largo con el encierro y es tan largo que a veces no quiero creer todavía quiero pensar que en algún momento llegará pero sé que no volverá pero viste uno uno a veces piensa eso será verdad no lo puedo creer todavía es muy difícil la verdad muy difícil de a poco vas a estar mejor Graciela han hecho cosas enormes enormes por Fernando ha llenado una plaza con todo un país apoyándolos apoyándolos en su dolor y aunque ahora no puedas ver a la gente toda esa gente piensa los recuerda reza por ustedes somos un montón los que no dejamos de pensar en ustedes y en lo que está pasando por eso también queríamos hacer este móvil y el otro y hablar con Burlando y tratamos de seguir con el tema para que la gente no se olvide lo que hicieron y para que se haga justicia Graciela te quería preguntar si alguno de los familiares de los Radbier se ha comunicado con vos algún mensaje algún Whatsapp en estos días en algún momento no en ningún momento se han comunicado conmigo yo creo que al igual que los hijos nos están arrepentidos de lo que hicieron yo pienso eso pero igual no necesito no necesito que me llamen que me van a decir ellos tienen hasta ahora el privilegio de ir a ver abrazar a sus hijos yo eso ya no tengo tengo que ir ahora no sabe cuánto extraño ir al cementerio por lo menos para estar un rato con mi hijo pero no puedo ir no se puede gestionar una excepción no se puede gestionar una excepción para que puedas ir al cementerio no digo por vos digo me parece que muchas casos hay gente que quiera saludar a su hijo a un ser querido no lo digo porque seas vos y que lo necesita eso no se puede tramitar averiguaste no la verdad no averigüe porque también trato de evitar por la salud de mi marido para no traer algún virus que es lo que todos estamos temiendo en este momento sino que trato de su marido es de riesgo tuvo un trasplante entonces es de los más de riesgo y por la edad también a lo mejor Graciela no te queríamos molestar más simplemente queríamos saber cómo estabas vos decirte que estamos atentos a la causa que no vamos a parar hasta que esto termine hasta que la justicia no los declare culpables porque si bien dicen que todo el mundo es inocente hasta que se muestre lo contrario acá hay una condena social que es terrible y que es lógica por otro lado así que no te preocupes que nos vamos a estar todo el tiempo atrás de este tema queremos verte bien sabemos que no no es fácil sobre todo por lo que estamos pasando ahora pero necesitamos que estés más fuerte que nunca porque él te debe estar mirando te debe estar dando fuerza y te debe decir papá, mamá no me aflojes no me aflojes acá estoy necesito que estés fuerte necesito darte a vos energía a papá así que Graciela tenés todo nuestro apoyo lo que necesites contar con este canal no solo con este programa este canal estuvo al tanto todo el tiempo de la causa y para lo que necesites estamos te quiero mandar un beso enorme a vos y a toda tu familia muchas gracias a ustedes por haberme dado la oportunidad de salir a manifestar por lo que estoy pidiendo todos los días que es justicia por mi hijo y también pido a toda la gente para que me sigan apoyando que esta pandemia que esta pandemia no borre lo que le pasó a Fernando y que se haga justicia que paguen lo que le hicieron que no quede impugne acá estamos eso es lo que pido está muy bien y gracias a ustedes fuerza gracias a Graciela y acá estamos somos un montón los que estamos también pidiendo por justicia por Fernando gracias por este móvil los queremos fuerza fuerza muchas gracias porque ustedes me dan la fuerza para seguir también adelante gracias a ustedes hasta luego gracias Ale nos vemos gracias si la verdad que lo que hablábamos al principio este tema del coronavirus tapó un montón de cosas y una es esta estábamos muy atentos a este caso minuto a minuto todo lo que pasaba incluso veamos a los familiares de los rugby entrando en la cárcel todos los jueves digo era un tema que nos interesaba a nosotros les interesaba a ustedes y nos tiene que seguir interesando el coronavirus tenemos que estar informados tenemos que saber como decía ayer Graciela Alfano también tenemos que divertirnos por un momento no podemos estar todo el tiempo hablando de lo mismo porque nos va a hacer mal digo también tenemos que permitirnos un momento de distracción de diversión en algún momento volveremos a hablar de la farándula también empezaremos a contar chimentos que también a ustedes les gustan sin dejar de lado la información y todo lo que esté pasando lo que pasa es que volver a repetir como se lavan las manos ya lo vimos 500 veces ya sabemos como se lavan las manos es recordar lo que ya sabemos recordar no perder la meta de que nos estamos cuidando como tampoco tenemos que perder la meta de Fernando tampoco tenemos que perder es posible para la madre que está en su casa y por ahí dice bueno quiero salir a despejarme a dar una vuelta por el parque no puede no no puede quiero ir a abrazar a una amiga recibir visitas una hermana una alta porque antes ellos estaban acompañados con la novia con gente que los iba a ver una terapia grupal la madre es del dolor totalmente claro es verdad lo que decís que nosotros no nos damos cuenta porque no estamos en esa situación pero encima de esa drama personal todo eso que no podés hacer si tenés ganas me voy no sé me voy hasta el shopping y vuelvo no puede y además fue muy pronto porque no es que fue hace un año fue hace muy pronto y agarró esta locura de si uno sin un dolor así ni parecido se angustia a los que están del otro lado viste que hay días que amaneces angustiado me quiero imaginar pero bueno por otro lado y si me parece que es positivo destacarlo que la justicia no les dio prisión domiciliaria antes de que arranque esto que los rugbyers están sin visitas en celda separados finalmente no es que siguen los 11 amigos los 10 amigos los 8 que habían quedado separados y sin poder salir de la celda obviamente por una cuestión de la pandemia de cuidar la salud también y la integridad física de ellos de los que están adentro pero siguen presos y están sin visitas que como decía Beldi es lo peor que le puede pasar a un recluso igual si no hubiese estado la pandemia yo no sé si no estaban en prisión domiciliaria por lo que dijo burlando el otro día yo creo que ya estarían por eso que creo que a veces esto de que se atrase la justicia y no sé porque por lo menos siguen siguen presos